Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que me da la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Mábil interpretación por favor Hechos tragos de mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo El tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor, perdónen así a tu lado ¡Fasa la paz! ¡Adiós, falsa! ¡Suscríbete!